El nuevo estudiante. Sari y Lili están en el autobús. ¡Lili! ¡Hay un nuevo estudiante en nuestra clase! Su nombre es Miguel. ¿Miguel? Sí, es de México. ¡Su padre escribe libros! Muy interesante. Habla español, inglés y portugués. ¡Ah! Es inteligente. Inteligente y alto. Y tiene muy bonitos. ¡Ja, ja! ¿Sí? Mmm... Muy bonitos zapatos. Sari, Miguel está detrás de ti. ¿Qué? ¡Hola, Miguel! Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Miguel, esta es mi amiga Sari. A ella le gustan tus... zapatos. Ah... Hola, Miguel. ¿Qué? ¿Qué? Esta. Clase. Autobús. Alto. Portugués. ¡Gracias!